...del ciclo de torturias, coloquio de los libros de la editorial UPV para hablar sobre temas de interés cultural, bibliográfico, editorial periodístico y de actualidad. El último coloquio de este festival, en el que estamos en este momento, se denomina ¿Y cómo va el cómic colombiano? Que contará con la presencia de César Ramírez de Quizamón, comunicador social y periodista, docente universitario y docente director asociado de salud del cómic de Medellín. Y también estamos con Carlos Granda, que es ilustrador, caricaturista y diseñador creativo. Ambos participan activamente en el movimiento de cómic en Medellín, siempre promueven esta manifestación artística y bibliográfica en espacios como la fiesta del libro y la cultura de la ciudad. Y han logrado en este espacio y en otros abrirle un lugar interesante a este arte y también han aportado con su visibilidad en el ámbito de la ciudad y también en otros movimientos internacionales. Los dejo con Carlos Granda, con César Ramírez y bienvenidos al coloquio de los libros. Natalia, muchas gracias por la invitación. Bueno, quiero empezar pues con un detallito y es que yo soy director asociado de la corporación porque Granda es el otro director asociado, ¿cierto? Falto ese pequeño detallito pues en la hoja de vida del muchacho. Muchas gracias por venir. Pues yo creo que la cuestión está muy clara, es pensar cómo está realmente el cómic en Colombia en este momento. Yo quisiera, como que para empezar, nos metamos un poquito a ver quiénes somos nosotros, ¿cierto? Pues que entiendan por qué estamos aquí sentados. Profundizo un poquito, yo soy docente aquí en la universidad hace diez años y medio de un curso de cómic aplicado a medios audiovisuales. El curso ha avanzado pues y ha tenido pues como otras vertientes como historia del cómic y también pues como una que trata más como la parte temática y cultural. Y adicionalmente pues hoy fanático de cómic, desde que estoy aquí en la universidad he trabajado el asunto del cómic de una manera académica. Y Granda va a hacer un pequeño apunte acerca de su hoja de vida también. Bueno, como decía Natalia, yo soy ilustrado, pero yo me considero más como un creativo de cómic. Yo empecé profesionalmente en el cómic hace unos quince años más o menos como colorista de la revista Hombres de Acero. Imagino que ya ninguno recuerda la revista Hombres de Acero, que es una revista de cómic que se publicó aquí en Colombia. Incluso hasta donde yo sé, es la revista de cómic colombiana que tuvo mayor distribución en su momento. Llegó a alcanzar hasta unas de quince mil copias vendidas por cada edición. Esa revista duró unos diez años. Yo estuve con la revista Diez Números, trabajando con ellos. Después de eso estoy haciendo estos trabajos pues aquí para cómic colombiano. Y ya a partir del 2010 intenté comenzar a publicar en el cómic, meterme en el mercado del cómic de Estados Unidos. Y lo logré hacer con una publicación que se llama Workspace Scenario, de la editorial GWP. De ahí empecé a trabajar para otra editorial que se llama Cenescope, que hace adaptaciones de cuentos de as y historias de productos tradicionales para niños. Las hacen como para un público más adulto. Después yo empecé a trabajar a un cómic principal que se llama Green Fairy Tales. Después hice una adaptación de la historia del libro de la selva, que se publicó hace dos años. Y he estado trabajando con nuestra editorial de allá en Estados Unidos. Lo último que traje hace poco terminó en una miniserie que se llama Pirouette, que recibió el premio de la Horror Society en Internet como el tercer mejor cómic del 2014. Y también me encuentro trabajando en un web cómic con un escritor que se llama Anthony Rodriguez y otros proyectos que todavía no puedo hablar de ellos. Y también aquí en Colombia fundé una editorial que se llama Comic Fan. Ese editorial ha publicado cítulos, uno se llama Fantasmagoria, que es una antología de historias. Y otra que se llama Raza Antigua, que es esta que tengo acá, que es una historia personal mía. Como dices César, desde el 2012 estoy trabajando en la Corporación Salón de Cómic. Es más, yo soy uno de los fundadores de la Corporación del Salón de Cómic. Me interesa mucho la promoción de la lectura del cómic, de por qué se hace cómic. Y de pronto todos los que me interesen me pueden seguir en Facebook como Granda Comic Fan y también en YouTube, que tengo un canal en donde hablo sobre el cómic colombiano, el cómic latinoamericano, el cómic ingenieral y enseño cómo hacer cómic. Le faltó un pequeño detallito a Granda, y es decir que él es ilustrador de una de las historias que hemos publicado aquí en la editorial de cómic. En la editorial de la universidad es un cómic que se titula Fabul Epicta. Granda es uno de los integrantes del grupo de ilustradores. Y yo trabajé en ese título, en el de los 75 años de la universidad, como guionista y como director de los ilustradores. Porque hay una cosa, así como Granda tiene pues digamos como un bagaje en la parte de ilustración, en la parte de creatividad, yo cuando yo me presento, a mí me preguntan mucho si yo sé dibujar. Los alumnos que van a clase me preguntan cuándo les voy a enseñar a dibujar. Yo les digo que yo no sé dibujar, pero que yo sé cómo se dibuja. Yo hago un guión y se le pasa a una persona como Granda que lo haga bien bonito, que él sí sabe dibujar. Entonces, es como para entender como las dos caras del oficio, que la gente siempre piensa en el cómic y piensa que es una persona que se encerró a dibujar, pues todos creen que son un ermitaño, que se encierra en un lugar, que no sale, que no le habla a la gente. ¿Cierto, Granda? Y que lo hace solo y que eso prácticamente pues que es una sola persona la responsable. Adentro de un cómic, nosotros que somos comunicadores, que sabemos más o menos un poquito el rigor de una producción audiovisual, el cómic tiene prácticamente el mismo rigor de una producción audiovisual, así como tiene también la parte editorial, tiene también la parte de todo un equipo de trabajo que arranca desde una idea y que se pasa a un guión. Eso es algo en lo que yo también hago mucho énfasis cuando hablo con la gente, porque siempre que uno habla de cómic, asumen que uno es dibujante. En mi caso, yo soy dibujante, también es de cuando soy escritor. Pero entonces cuando la gente intenta meterse en el mundo de cómic, lo que asume es que yo tengo que saber dibujar. O si usted hace cómic, dice que es el dibujante. Y no es cierto, incluso uno de los énfasis que yo tengo en el canal mío es la parte de enseñanza de cómic, pero no tanto, porque en unos tutoriales de cómo dibujar, el énfasis mío al canal es los otros aspectos del cómic, cómo escribir cómics, cómo generar personajes, cómo generar un mundo, cómo vender un cómic, cuánto cuesta publicar un cómic. Son un montón de cosas que la gente no tiene en cuenta. Otro tema que me gusta mucho es que es la parte de cuánto se cuesta hacer un cómic, porque la gente cuando se sienta a hacer un cómic, lo primero que piensa es, listo, yo voy a publicar este cómic, y puedo en el litografía y me pregunto cuánto me cuesta sacar mil cópias. Entonces, mil cópias me vale un millón de pesos. ¿Cuánto me cuesta sacar ese cómic? Un millón de pesos. Son mil uniantes, si los vendo cada uno a dos mil pesos, es inifente, tiene un retorno del 50%, excelente. No tiene en cuenta que en la calle gastaron luz, gastaron papel, gastaron lápices, gastaron horas hombres trabajando, lo que hay que pagar del dibujante, del escritor, el colorista, el que hace los textos, los pasajes, cuánto vale transportar esas lucrezas, cuánto vale existir un evento como este, cuánto cuesta sacar pendones, cuánto cuesta sacar volante, cuánto cuesta sacar tarjetas cordonales. Y son un montón de cosas que van detrás de la creación de un cómic que la gente no tiene en cuenta. Entonces, esas son unas cosas que me gustan a mí como darle a entender a la gente de qué se come y qué se mueve. Por ejemplo, un error muy común, a mí me preguntaban como caricaturista, yo no soy caricaturista, es una rama totalmente diferente del oficio, pero la gente, cuando uno habla de ilustración, la gente que hizo o se hace cómic, la gente que ha de caricatura o se hace cómic. Y hay muchas, es una gran división entre ilustrador, caricaturista, dibujante cómic, dibujante de humor político, que la gente no conoce porque nos da eso. Es como la pelea que nosotros hicimos cuando empezamos el salón de cómic. Cuando estamos buscando el salón de cómic, el nombre real es Salón Nacional de Cómic y Manga en el Jín. ¿Por qué lo pusimos así? Aunque el manga es cómic, nos dimos cuenta que si dejamos el salón de cómic solo con el salón de cómic, la gente que le gusta el manga no asistiría, porque no cree que el manga es cómic. Entonces, un montón de minucias sobre tecnología y detalles que la gente que la verdad no conoce, que a mí me gusta como intentar enseñar y reconocer. Bueno, ahora sí vamos a meternos un poquito hacia el asunto que nos reúne, que es cómo está el comité en Colombia. Yo creo que antes de empezar a hacer el análisis histórico de lo que se ha hecho, yo creo que es mejor que miremos una pequeña realidad que hay hoy en día, y es una ventaja, también es una desventaja, y es que estamos muy en pañales todavía. Creo que en eso está de acuerdo grande. Pero es una ventaja muy grande porque hay mucho por hacer, y todo lo que se haga va a ser positivo, ¿cierto? Obviamente con algo que Granda acaba de dar como el rigor y como que se debe entender, y es que la gente cuando está publicando cree que es tan sencillo como la ecuación de decir si mil copias me valen tanto, las vendo a tanto, voy a estar recuperando tanta plata. No, es también entender todo ese proceso, toda esa parte de que uno gasta pasajes. Es que cuando la gente comercializa, digamos, de la manera informal que se comercializa aquí el cómic, quiere decir llevarle las revistas a un amigo para que se las venda en una tienda, no tienen en cuenta que si le están ganando mil pesos a una revista, el amigo les entregó el producto de dos revistas que fueron seis mil pesos, a las dos revistas les ganó dos mil, el pasaje para ir a recoger esos seis mil pesos fueron tres mil cuatrocientos pesos, y ya ahí está perdiendo plata porque las revistas en producción le valían cuatro mil pesos. Entonces, es como empezar a entender eso. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? El grande está de acuerdo. Me parece muy importante. Bueno, entonces, de pronto, te vamos ya con la parte de la historia del cómic. Es algo que también es muy interesante que, no sé pronto a quienes les interesa la creación del cómic, y pueden levantar la mano. Bueno, algo que le ocurre a casi todas las generaciones que yo he visto del cómic colombiano, es que cuando empiezan a hacer cómic tiene la mentalidad de yo quiero ser el primero que. Yo quiero ser el primero que saque una revista color, yo quiero ser el primero que saque una revista superhéroe, yo quiero ser el primero que cuente la historia de mi bolívar, yo quiero ser el primero que cuente una historia de mi barrio, yo quiero ser el primero que saque una revista colombiano de humor, yo quiero una revista tipo Cone, Condorito, y resulta que ignoran que el cómic colombiano tiene más de 90 años de historia. Y se han hecho muchos publicos, tanto se puede, me da riesgo a decir que eso en todo, ninguna de la gente que intente crear cómic colombiano va a ser el primero en nada. Y ya todo se ha hecho, se han publicado revistas en Colón, se han exportado a otros países, se han publicado en masa, se han publicado muchas temáticas. El problema es que, si es cierto, no ha tenido una continuidad que podamos decir, vale la pena decir que esta revista es conocida. Por ejemplo, el primer personaje cómic colombiano es Copetín, es un personaje que, no, Mojicón, Mojicón es el primero, es un personaje que se publicó en los años 40, en los últimos 40, y ya nadie conoce. En su época tuvo muchos reconocimientos, después vino Copetín, y así hubo muchas cosas que se fueron publicando, pero han siempre sido como por oleadas, que llega una buena tendencia cómic, pero después se pierde, llega una generación nueva, ignora todo lo que se hizo antes, y empieza a montar sobre lo que se creen que no existe. En su época estamos como en la cuarta, quinta generación de gente que se intenta ignorar en el cómic. Primeramente, aquí en su época la gente que está publicando, yo los digo como en tres categorías. Están los que se consideran los underground, los que se consideran los mangakas, y los que se consideran, no me consideran, yo los considero los hijos de los 90. ¿Por qué digo los hijos de los 90? Aquí en los 90 ocurrió una cosa muy curiosa, es que empezaron a llegar muchos cómics de México, de la editorial Beat, y en esa época en Estados Unidos estaba pasando una tendencia, que era el del antihéroe, que fue cuando habían historias, ocurrió un poquito en este, pero reprimió en los 90 historias como Dark Knight, como Dark Devil, historias de Dark Devil, Watchmen, Wolverine que se volvió más anteriormente en la época, en los 90 historias animadas, hubo mucha fuerza en esa época, se creó ese editorial de IMAX, donde empezaban a publicar el Shupak Spawn, donde hubo ciertos artistas que empezaban a meter una tendencia, ilustración un poco más agresiva, más violenta, con personas saturadas de cosas, entonces muchas de esas de esos cómics llegaron aquí a Colombia, y los que dios colgando empezaban a coleccionar esos cómics, y empezaban a leer esos cómics, y ya, pero mucho de lo que está publicando ahora, o que está intentando publicar ahora, tiene que ver con la generación de los 90 del antihéroe, una tendencia que ya no se utiliza, ocurren cosas como por ejemplo diálogos, muy intentando ser, como botequencianos y medio Shakespeare, muy de introversión, donde el personaje hace unos monólogos de media página, que ya no utilizan, pero aquí en el cómic colombiano se ve, porque eso es lo que la gente leyó, y está intentando copiar, están los mangacas, que son toda esa gente que se está creando con la serie de anima, entonces quieren crear cómics, que son muchos que dicen, a mi me encanta el manga, no, a mi me gusta el manga, a ustedes les gusta el anime, o el anime, como lo quieran pronunciar, pero entonces les gusta mucho ese estilo, de cómic japonés, y intentan aprenularlo, y están la estrategia, que son los 100 grados, que son esos que dicen, que no, que van a contracorriente, porque es que piensan que el cómic es más artístico, más poético, es como pseudo intelectual, entonces publican muchas cosas autobiográficas, o muchas historias que no tienen sentido, que uno la empieza a leer, y no acaban en nada, que tienen un ojito zorrado, o son extremadamente violentos, o tienen mucho sexo, entonces se consideran como que es la contracultura del cómic, que en verdad, ellos se consideran un underground, pero para que existan un underground, tiene que existir un mainstream, o sea, un comercio regular, y aquí no existe, en verdad, todos los colombianos que hacemos cómic, son muy independientes, los mangakas, los que hacen cómic de superhéroes, y los que hacen underground, todos son muy independientes, porque en Colombia, no hay ninguna editorial real, de cómic, entonces existen ascendencias, porque la gente ignora lo que ha pasado, incluso aquí, en la época de los ochentas, hubo un boom de cómic, en donde se consideran cómics, en las farmacias, en los cursos de revistas, en los supermercados, y todo fue gracias, en parte, a un boom que hubo en México, en los ochentas, en México, hubo una buena venta, y como incluso, allá se llegan a vender, hasta un millón de copias, de una historia, y las vendían semanalmente, es algo que aquí, se envió mucho, pero nunca se llegó a ese número, yo he intentado buscar, cuál fue el porcentaje de venta, en esa época, que no puede encontrar, ni que me diga las cifras, pero ocurrió muchas cosas, que se iban para que ese mercado, se cayera un montón de otros, casi que de la noche a la mañana, aquí se conseguían títulos, de Editorial 5, y Editorial Novaro, que publicaban Fatodona, publicaba Periquita, publicaba Los Pitufos, publicaba Superman, Interna Verde, un montón de cosas, pero entonces, ocurrió, que por esa época, Editorial Novaro en México, se quebró, por una crisis, que hubo en México de papel, de que el médico, aún no me queda muy claro, cómo es eso, estoy hablando con un tipo médico, que me está explicando bien, cómo es esto, todas las publicaciones mexicanas, dependían de una distribuidora de papel, para que lo surgieran, y era una distribuidora, que dependía del gobierno, entonces, por un problema que hubo con el gobierno, hubo una crisis de papel, dejaron de surgir a esas cosas, entonces empezaron a cortar, en la producción de cómic, ¿qué pasó cuando aportan, en la producción de cómic? dejamos de exportar, entonces dejó llegar, el cómic de Editorial Novaro acá, el director de Editorial, por lo que tengo entendido, de un momento a otro, decidió que, era un poquito costoso, cobrar licencias, de comprar la licencia, de los cómics de Estados Unidos, entonces, era más barato sacar sopas de letras, horóscopos, y muchas revistas esotéricas, y cambió toda la línea, casi que la noche de la mañana, de los cómics a eso, y entonces, los cómics desaparecieron, totalmente los otros de revistas, y mucha gente asocia eso, con una ley, que se implantó aquí en Colombia, que fue la ley del libro, en donde, mucha gente interpretó, como que, esa ley decía, que los cómics, están al mismo nivel, que la pornografía, lo cual no es cierto, entonces, mucha gente cree, que fue por culpa de la ley del libro, que los cómics, por lo menos, acabaron, y no es cierto, lo que decía la ley del libro, eso fue, en cierta forma, una respuesta, a lo que hizo el editorial 5, porque, el editorial 5, era una, de la editorial más grande, de Colombia, cuando dio cuenta, que empezaba a llenar, los puestos de revistas, de estas revistas esotéricas, y revistas de horóscopos, y muchas revistas pornográficas, había mucha gente, que hablaba, de que la astrología, es igual a la astronomía, y es una ciencia, entonces, una de las raciones, que se hizo el gobierno colombiano, fue que, con la ley del libro, decía, porque la ley del libro, lo que quería, era impulsar, la creación, de publicaciones colombianas, educativas y culturales, entonces, lo que hizo con esa ley, hubo un artículo, que específicamente, se considera, una publicación colombiana, educativa y cultural, toda publicación, toda revista, que había en el país, excepto, horóscopos, tropas de letras, publicaciones didácticas, fotonovelas, historietas, y pornografías, ¿por qué lo hizo? no fue tanto, atacando la, 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 la historieta como tal, sino más, en defensa de ese historial, que publicaba tanto material, que estamos intentando meter, como algo cultural, que no lo era, entonces, la gente se dice, no, por eso fue que se acabó, la ley del libro, porque es que, al, al comi le están metiendo, un 40% de impuesto, no le están dando papel, y fue un reflejo, de todo lo que estaba ocurriendo, ahora en México, que en México, si el gobierno, le daba papel, para publicar el comi, aquí en Colombia, nunca pasó eso, y en ningún momento, se le cobra el comi, un impuesto del 40%, porque la gente hablaba, y hablaba, y hablaba, que es lo que estaba pasando, al comi se le cobra un impuesto, del 16%, como todo lo demás, todo se le cobra el IVA, pero, en verdad, no había esa publicación, de cómic colombiano, pero como los cómics, desaparecieron de las librerías, la gente asumió, que todo el cómic se acabó, pero nunca había esa corriente fuerte, de publicar aquí en Colombia, y por mucho tiempo, la gente decía, que la culpa, la ley de la libertad, la culpa, el gobierno, que es que, tenemos como esa mentalidad, que es culpa a otro, y no es culpa a mí, entonces, el gobierno no cambia eso, es que a mí no me apoya, es que a mí no me da plata, y la respuesta mía, siempre ha sido, pero ¿por qué? es que acaso, la industria textil, le dan ciertos apoyos, o le dan becas, a la gente que produce empanadas, a la gente que vende tal cosa, no, el cómic es una industria, como cualquier cosa, que tiene que subir por su cuenta, hay que copiarse estos modelos, y hay que buscar un modelo propio, como cosa curiosa, la ley del libro, apunta firmas y votos, y todo esto, algo que ocurrió en Bogotá, hace tres años la cambiaron, y los cómics se volvieron, publicaciones educativas y culturales, algo con lo cual, yo tampoco, no me importa mucho, por ejemplo, el cómic que yo trajo, no es educativo, y no es cultural, yo lo que hago es, producto de entretenimiento, por ejemplo, que si no para la UPD, si tiene educativo, y si tiene cultural, pero es como un 1% lo que se hace en cómic, que en verdad, en cierta categoría, la mayoría del cómic, se puede decir como el cine, el cine es arte, si es arte, y no, porque en verdad, el cine es comercial, el 90% del cómic, es comercial, entonces, donde el cine es comercial, como el cómic, y entonces, hace 3 años, se cambió la ley del libro, que se volvió, que el cómic es educativo, y es cultural, adivinen, en cuanto ha aumentado, la producción de cómic, colombiano, en los últimos 3 años, alguien se atreve a aventurarse a decir, la producción del cómic, no ha cambiado absolutamente, porque no depende del gobierno, depende de nosotros, que produzcamos el cómic, y aprendamos de lo que ocurre, lo que ocurre en el pasado, que tiene mucho a ver con lo que decía César Arita, la gente no sabe como producir cómic, no ha aprendido como producir cómic, se niega a aprender como se hace cómic en otras partes, y entonces, si venimos así, no vamos a pensar nunca como industria, porque siempre pensamos como un proyecto personal, o como algo artístico, o no como una industria, ¿qué es lo que debía hacer? Sí, yo creo que otro de los temas, que también es interesante tocar, que yo creo que sucede en muchos frentes, y en mucho tipo de trabajos, de oficios, es que hay una realidad muy clara, y es que Colombia no es un país de culturas, nosotros aquí nos identificamos como muchas culturas, pero la gente reclama que hay una cultura del cómic, entonces es muy complicado, que en Colombia, se puede decir que se va a despertar, de la noche a la mañana, una cultura del cómic, porque yo estoy publicando, por ejemplo, una historia como la de grande de Raza Antigua, ¿cierto? No, es que yo estoy publicando Raza Antigua, en Bogotá se está haciendo Bogotá más acre zombie, se está sacando Kumaki, entonces ya con eso tiene que haber una cultura, y eso se tiene que vender para todo el mundo, es muy complicado que eso suceda, nosotros aquí son muy poquitas las culturas, digamos, que pueden rescatarse, como que han ido emergiendo, digamos, que fue a hablar de algo como el vallenato, o lo que pasó aquí en Medellín, con el pango que se recibió, y que Medellín supuestamente es una ciudad tanguera, lo que está sucediendo tristemente ahora, pues que vamos desde la capital mundial del reggaetón, que es muy difícil llegar con ese tipo de, digamos, niveles de ventas, y niveles de aceptación en el público, como uno, para uno decir, yo voy a sacar 2.000 revistas, y en menos de un mes las voy a vender, en lo que es el área metropolitana, ¿cierto? Es un poco complicado, hay que trabajar, yo creo que bastante, en un modelo, para llegarle a la gente, para que hay que pasar primero por una parte, yo creo que de moda, que es por lo general lo que nos estancamos en Colombia, en Colombia todo se queda en modas, aquí le dicen a uno que, y es muy probable que, por ejemplo, suceda ahora con el reggaetón, que aparezca un nuevo género de música, donde les interese empezar a venderlo, y entonces va a ser el nuevo género de música de moda, y la gente se le va a olvidar del reggaetón, ojalá suceda, y sea una música un poquito mejor, sí, pero necesitamos como pasar de eso, ¿cierto? y tenemos que empezar a cultivarlo, y algo de lo que yo hablo siempre, se habla con Granda, ayer tuve una pequeña reunión con la gente de Comic Con Colombia, y decían, pero es que aquí no hay cultura del cómic, y yo les decía, pero es que alguien tiene que hacerlo, pues nosotros tenemos que empezar a hacer las cosas, nosotros canzoneamos a Natalia para venir a este evento todos los años, por eso damos lora en todos lados, por eso damos lora en la diasta del libro, para que la gente al menos como que la vea, y reconocemos mucho a gente que le guste el cuento, mucho fanático, al menos visual, que por ejemplo con las cosas que tenemos en la tienda, pueden ir a visitar la obra, que uno ve que la gente, ay, es que todavía hay revistas, es que esto todavía lo publican, ay, es que usted hace camisetas, ay, es que estas figuras se venden, ¿cierto? como que la gente se le olvida, hay un fenómeno de pronto que es como esa semillita de esa cultura, y es que hay mucho comiquero de closet, gente que no es muy consciente como de ese gusto, o que de pronto es consciente pero no lo muestra, pero ve una camiseta, ve el stand de nosotros, ve las cositas pues como que vendemos, como todo ese merchandising que hay alrededor del mundo del cómic, y como que se anima, como que le gusta, puede vender, perdón, puede comprarlo, entonces la semillita está por ahí, hay que trabajarle un poco, o no, y es que no solo de la semillita, sino aparte con lo de la cultura, es que también aquí en Colombia hay esta mentalidad que digamos que es medio buena, medio no tan buena, pero de a mí, y es que mucha gente en eventos como este, o cuando yo iba a la Feria del Libro de Bogotá, o cuando yo iba al Sofa en Bogotá, que es un evento que se llama el Salón del Ocio y la Fantasía, en donde no hay conocida de cultura popular, de cómic, de el cosplay y todo esto, entonces mucha gente que hace cómic se queda porque de pronto alguien invierte más fácil en un, digamos en una camiseta o en un botón de un programa conocido, que en el cómic de él, entonces tiene mucho la bandera de que es que cómpreme, que eso es cómic colombiano, y es algo con lo cual yo no estoy muy de acuerdo, es cierto que pues uno quiere el colombito, y uno quiere la patria de uno, pero primero que todo uno tiene que tirar la bandera de la calidad, no cómpreme porque es que es cómic colombiano, no cómpreme porque es un cómic bueno, que es algo que tristemente aquí en Colombia todavía falta bastante, y falta esa parte de la educación, no solo es la cultura del lector, sino la cultura del que produce, yo creo que es mucho más fácil crear la cultura de la gente que lee, si tenemos un buen producto, mucha gente dice aquí en Colombia que los jóvenes no son lectores, y es el problema de por qué los jóvenes ahora no están consumiendo cómic, no consumen eso o aquello, y yo digo que no es cierto, por un lado estamos en la era digital, en donde los pelas mantienen todo el día pegados del celular, leyendo Twitter, leyendo Facebook, y si se dan cuenta, esos tuitazos, esos comentarios de Facebook son como bocadillos de cómic, son textos pequeñitos que son perfectos para que la gente se meta en el mundo de la lectura del cómic, son gente como bocadillos, un choma que pronto metese con un libro, entonces yo con la parte de los libros no estoy tampoco de acuerdo con que los jóvenes no leen, los jóvenes no leen o que los maestros les quieren imponer que lean, que son libros maluquísimos, yo todavía me acuerdo que yo sufrí horrible cuando me tocó leer La Reión de la Rata, puede ser un libro muy relevante, sí, pero es hartísimo, cuento los libros de Gabriel García Márquez, la gente los adora, yo los detesto, yo no soporto la escritura de ti, pero todo el mundo los ha leído, son cosas de gusto, sin embargo, sin embargo, vean como los jóvenes de ahora, se leen las 5.000 páginas de Harry Potter sin ningún problema, las peladas se leen 50 sombras de Grey, se leen toda la raca de Crepúsculo sin chistar nada, porque son cosas que le gustan, si los profesores encontraran libros buenos, relevantes, que los puedan imponer a los jóvenes para que leyeran y trataran sobre ellos, sería mucho más el que coger un libro de hace 60, 70 años, que nadie le gusta, y seguido promoviendo en las clases de español y literatura, adicionalmente, con la parte de la lectura, que tenemos que presentar un buen producto, a los jóvenes para que lean, es que uno de los jóvenes que yo considero que tiene el cómic lo mismo, que es la educación, pero es la educación de los creativos, no solo en la parte que no saben cómo hacer un cómic en la parte de producción, sino muchas veces en lo del escriturio, lo que ya hablaba ahorita de los jóvenes, los hijos de los 90, de que se quedaron con cierta tendencia a los cómics de cierta época, y no han podido evolucionar, cada cierto tiempo, los cómics evolucionan, de pronto, un ejemplo, el ejemplo más sencillo de todos es, quien de pronto alguna vez ha visto un cómic, reconoce los bocadillos de texto, que no es la bolita donde se maneja el diálogo de los personajes, y recortarán que uno de esos diálogos es uno que es una nubecita, que es el globo de pensamiento, que es donde el personaje interioriza lo que está pensando, pero no lo dice en voz alta, ese bocadillo ya no se utiliza, ese se reemplazó por otro método narrativo, en donde los artistas se dieron cuenta que era mucho mejor contar con la acción dibujada, que es lo que estaba haciendo el programa, que simplemente narrarlo, porque, prácticamente el cómic evolucionó mucho, el artista promedio, el cómic por lo menos sigue utilizando el globo de pensamiento, en vez de mostrar lo que está pasando, o sea, no es un medio visual, incluso a mí me está pasando algo parecido, yo estoy trabajando con una gente aquí en Bogotá, le estoy ilustrando un cómic, y ha sido un proceso un poquito difícil, porque yo soy el empleado de ellos, soy el empleado de ellos, porque ellos me están pagando por las páginas, pero entonces me hacen muchas correcciones, normalmente con los cómics de Estados Unidos, ahí me hacen unas dos o tres correcciones por revista, con esa gente me están haciendo unas cinco o seis correcciones por página, y son cosas que ellos me dicen, corrija eso, corrija aquello, y son cosas que yo sé, eso ya no se hace, la composición de las páginas es toda muy similar, la gente cambia y me dijeron que no, entonces yo lo estoy haciendo como ellos siempre, pero todas las páginas se han quedado iguales, los personajes me están diciendo, dibújelo como este personaje, dibújelo como este personaje, y eso son cosas que uno no le hace a un dibujante, si uno consigue un dibujante es para que dibuje con su estilo, no para que compie el estilo de otra persona, que haga tal personaje con tal proporción, esa no es mi proporción, que dibuje fondo en todas las viñetas, no puedo saturar tanto la página, entonces estoy haciendo un montón de cosas que yo sé que no se hacen, pero ellos todavía consideran que se hacen, entonces es un poquito maluco el tener como que dibujar algo con lo que no estoy totalmente conforme, porque así que podría ser mucho mejor, y es parte de eso, de que no está la gente al tanto, está educándose todo el tiempo, eso es lo que mucha gente, de los que están dibujando, eso es relativo, yo aquí en Medellín, qué pena, yo doy muchas vueltas cuando hablo, aquí en Medellín, yo conozco mucha gente que dibuja cómics, y no lee cómics, entonces es como un poquito contradictorio, en Bogotá, sí hay gente que está leyendo cómic, tiene buenas condiciones de cómic, y lee mucho cómic, y hace cómic, pero lee cómic, no los estudia, y es algo que hay que hacer, hay que ver cuál es la composición, no es simplemente hacer dibujitos con texto, tiene que saber el por qué está así, de por qué uno tiene que llevar al lector en la página, en el que más simple algo que dibujan estos días en estas páginas, es una página que se llama la regla de los 180 grados, de pronto la gente que estudia cine, tiene presente eso, hagamos de cuenta que esta es nuestra página de cómic, la regla de los 180 grados, es simplemente que hay que pensar en cada unieta de cómic, como un escenario, en donde el lector está allá, y el aquí no corre aquí, entonces por ejemplo, si César y yo estamos hablando, podemos ubicar una cámara allí, una cámara allí, una cámara allí, una cámara allí, pero siempre va a estar César a la derecha, y voy a estar yo a la izquierda, pero entonces, a ellos consideran que es muy dinámico poner una cámara aquí, y otra aquí, entonces una niñeta a otra, César pasa de la derecha a la izquierda, y eso confunde la narración, que son cosas que uno tiene que ir interiorizando, y que la gente vea aprender a educarse, para poder desarrollar un producto de calidad, que es lo que falta, no podemos esperar que haya lectores, y no les enseñe un producto, que a ellos les provoca leer, que en verdad lo busquen, porque uno de los problemas es, es que la gente, escribe un cómic, hace un cómic, y ya cree que la gente se lo va a arrancar de la mano, porque es que nunca nadie ha hecho un cómic, como lo yo he hecho, y eso no ocurre, es que los cómics, se informan en las librerías, es cierto, porque nadie en una librería esperando cómic, porque nadie sabe que come, o el síndrome del número cero, que es algo que copia mucho de la gente colombiano, de los que ocurren a Estados Unidos, allá cuando se ha publicado alguna serie nueva, sacan un número cero, en donde hay bocetos de los personajes, hay una pequeña biografía del autor, el autor habla de por qué es que no tal historia, y todo eso, pero son autores y programas, que la gente ya está siguiendo, entonces va a salir una historia nueva, de Superman, de Batman, sacamos el número cero, con los bocetos de la serie, la gente compra el número cero, porque ya conoce el programa, y quiere ver cómo cambió, aquí sacan el número cero, esperando que la gente los conoce, cuando son personas que nadie conoce, ¿cómo van a comprar un libro de bocetos, de alguien que nadie conoce? entonces como la gente, que el número cero no se vende, no saca el número uno, y siempre nos quedamos en, sacamos el número cero, o el número uno, y no continuamos produciendo, y que además, el número cero por lo general, es un regalo, viene como un compendio, o adicional a una publicación anterior, a una publicación paralela, yo me acuerdo por ejemplo, de la revista Wizard, antes de que pasara al formato digital, era una de las revistas, que por lo general, traía muchos números cero, y ese era digamos el atractivo, porque ellos pues ya, hablando en términos periodísticos, salían ya chiviados, cuando salían impresos, pero obviamente, porque todas las páginas de internet, ya habían sacado las noticias, pero uno seguía pues como, adquiriendo las gracias, a todos los adicionales, que traía, otra cosita que agregar ahorita, cuando estabas hablando, de la mentalidad que tienen aquí, de cómpreme, porque es cómic colombiano, eso da mucho pesar, y yo lo comparo, como con la persona, que se arrima a venderle chicles, a uno en la calle, y le dice, me va a colaborar, pues, no es que es el trabajo de él, es que no es, no es realmente, cómpreme, porque es cómic colombiano, pues, que apoyen, o no, porque es que, termina, termina pues como, con la misma fórmula, de colabore, yo creo que, el asunto no es colabore, siempre, cuando, uno está haciendo, cualquier tipo de trabajo, hay una lógica, y es que, uno va a hacer las cosas bien hechas, y, hacerlas de la mejor manera, y, como dice grande, si usted va a ofrecer un producto, ofrezca lo de buena calidad, que la gente lo compre, porque es bueno, que la gente, coja su revista, pues, a mí, una de las cosas, que más me han preguntado aquí, cuando le están, es, ¿cuándo salen los otros números de atrás antiguas? ¿Cuándo salen los otros números de atrás antiguas? Muy pronto, porque la gente, la conoce, la ha leído, quedaron atrapados con la lectura, les gustó el personaje, es cierto, entonces, ya eso es algo, pues, que a uno, ya le estén preguntando a uno, de, ¿dónde está la otra revista? Es muy distinto, a que le pregunten a uno, ah, ¿y dónde está el señor, que se mantiene aquí afuera, vendiendo revisticas, que hay que empezar para comprarle otra? ¿Cierto? Entonces, yo creo que, hay que evolucionar, pues, como esa mentalidad de, cómpreme, porque somos, cómic colombiano, que definitivamente, no es como la forma que funciona. Lo otro, también, pues, me pegó también, a lo que decía, grande, de, de, de la manera de trabajar, pues, y de hacer, y como, esa devolución que le están haciendo a Granda, pues, como con lo que está haciendo, eh, y no lo aprovechan. Si yo tengo a Granda, que es una persona que está publicando para el exterior, le están pidiendo cosas, de, X manera, de, y yo quiero algún día, pues, yo creo que el sueño de cualquier persona que publique, es ver, las revistas puestas en, en una Comic Con en Nueva York, en una Comic Con en, eh, o en una tienda, al menos, de revistas por allá en Miami, pues, que hay tanto latino, ¿cierto? que la gente diga, ve, yo voy a comprar Comic Colombiano, porque es un Comic de calidad, pero, si siguen sacándolo, con la misma fórmula, de lo que aprendieron, lo que le dieron por allá en los 90, que nos traía Editorial Viva, y, va a llegar a un mercado, que ya ha evolucionado, van a llegar a ir a coger algo, van a decir, pues, esto no es interesante, esto no es llamativo, esto es algo, como decía Granda, que está saturado en los fondos, esto es algo que, que, que está usando elementos, que ya están, pues, pasados, de moda, están todos realmente, fuera del contexto, y, y que, y que uno tiene que buscar, justamente, esa evolución, si lo están haciendo bien hecho, en este momento, y si tengo una persona al lado, como Granda, que me está diciendo, es que yo digo así, porque así me lo están pidiendo, en Cinesco, es, hombre, gracias por el dato, seguí haciéndolo, no, devuélvase, échese para atrás, que, que, que es lo que yo quiero hacer, pero, tristemente, eso es lo que pasa con los clientes, para casi cualquier tipo de producto, aquí en Colombia, siempre, eh, tristemente, aquí hasta la gente cree, que es cardiólogo, porque a mi hija le gusta, sí, porque a mi hija, a mi hija le gusta, pues, yo lo comparo, como que, si nosotros fuéramos cardiólogos, y, durante la operación, empezara, la persona decirle, pero es que usted no está cogiéndome bien la orta, cierto, no, usted está, haciendo su trabajo, disfrutando su trabajo, como usted lo sabe hacer, pues, no, no piense, que es que usted va a venir aquí, a dirigir el trabajo, porque es que, si estoy contratando a alguien, es porque es bueno en algo, porque sabe hacerlo, porque estoy reconociéndole, pues, como, como todos esos méritos, y que lo va a ser bien hecho, pero, tristemente, aquí siempre los clientes, lo que tienen que ver, como con la parte creativa, quieren intervenirlo a uno, para, yo que trabajo en video base, pues, como realizador, como realizador y como guionista, eso es, pan de todos los días, pues, la gente diciéndole a uno, pero, y ese plano no lo cambiaríamos, más bien por, ¿cierto?, pero porque si ese plano está bien escogido, narrativamente viene bien, es que, esa ley de los 180 grados, que es lo que nosotros en audiovisual, les llamamos no romper el eje, es una cosa que es totalmente lógica, y, es como, como si en un partido de fútbol, yo estuviera viendo en un momento, un jugador corriendo, de norte a sur, y en la pantalla a su siguiente, me estuviera corriendo de sur a norte, y hace gol, entonces yo iba a sentir que es un autogol, porque lo hizo hacia el otro lado, ¿cierto?, justamente eso, es como, todos esos detallitos, y toda esa lógica, que viene con la narrativa audiovisual, que viene, obviamente, de, de, desde todo lo que tiene que ver, como con la técnica cinematográfica, que se aplica en el cómic, y lo quieren obviar, eso, yo creo que es como uno de los problemas, que se presenta mucho, hablemos un poquito de las publicaciones, ¿no?, como de lo que tenemos, lo que tenemos pues en este momento, sigue de Colombia, bueno, si, una de las ventajas que ocurren, es que, como ya les he dicho, hay como ciertas oleadas, de, 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 de ahoja del cómic colombiano, en ese momento nos encontramos en una, que, se ve que en Bogotá, hay muchos grupos que están surgiendo, en Italia, hay gente, mucha gente que está publicando, hay varios, de, de, de cómic aquí en Colombia, hay gente que está publicando en barraquín, se está montando como una nueva cultura, enfocada en el cómic, y hay gente que está intentando publicar, en Bogotá por ejemplo, hay mucha gente que está, haciendo producciones ahora, los que son más como, prominentes, son, un grupo que se llama, Ave Negra, que está publicando varios cómics, está publicando, un cómic que se llama, Zahí, van a hacer una aplicación que se llama, Nexus, y también está, un grupo que se llama, Web Comics, que publicó, hasta hace el año, hasta hace el año pasado, una misdieria que llamaba, Bogotá más a que zombi, ese año, piensa que hay otras publicaciones, hay gente que se está, metida en este proceso, hay una corporal, una fundación en Bogotá, que se llama, la fundación cómic en línea, que está promoviendo, el cómic hacia la parte, digital, aquí me llena gente, pues que también está trabajando, soy yo con mi editorial, de cómic fan, aquí se celebra, el social entrevinientes, que también está haciendo, una buena promoción, hacia el cómic, es un poco más, hacia la parte, de cómic de autor, pero entonces, si están viendo, varias publicaciones, hay gente que está metiendo, hay mucha gente, que está publicando en línea, hay un cómic, no acuerdo, cómo se llama, hay un cómic, no tengo el dato, de una persona, que está publicando cómic, y apunta el cómic, lo hace mediante, un web cómic, aquí en Medellín, él se llama, Sergio, él fue un profesor, aquí en la OPM, por un tiempo, a todo lo de ellos, es por eso de aquí, entonces, cuando es que la gente, está metida, yo sé, oye, que le está gustando, eso de publicar, yo manejo un grupo, en Facebook, que se llama, República cómic, se llama, República cómic, se puede por los dos lados, del nombre, es donde, vemos gente, que está intentando publicar, y publicar, y cada vez en la feria, se ven más, tragos, para que la gente, los condena, aquí por ejemplo, tenemos, como el de, un editorial, que llama, que ahora se convirtió, el Comida en Línea, y tiene varias publicaciones, nosotros tiene, está intentando, retomar la serie, porque el que ocupó parada, por un tiempo, se llama Exogen, aquí tenemos, unos números de Exogen, tenemos una, revista que llama, Pumaki, que es un pelado, que él publica, primero en línea, en esta cosa, del Comida en Línea, la gente le gustaba mucho, y se metía mucho, a esta, esfereta de él, es un pelado, jovencito, otro dibujante, vio lo que él estaba haciendo, él no dibujaba muy bien, pero la historia, de Michi Santo, él le ofreció, yo le dibujo su historia, y el Comida en Línea, le ofreció publicado, me sacamos un número, que ya lo tienen, pues de hecho, y van a sacar otros más, también está uno, que se llama Doppler, entonces hay muchas publicaciones, que pueden ver, también está la mía, aquí a la venta, de Razo Antigua, donde pueden ver, el trabajo que se está haciendo, entonces constantemente, se están renovando los títulos, y una relación, es que, pues miren que cómic les gusta, y también apoyemos el cómic, no porque es que es cómic colombiano, sino si les gusta, denle la, la oportunidad de leer, porque mucha gente dice, es que yo no leo cómic, porque es que el cómic es tal cosa, yo estuve una conversación, con un amigo mío, hace poquito, que incluso él es dibujante de cómic, yo publiqué una red, una historia de él, en una publicación que hice de unos años, que le hizo el Doña Magato, y es un cómic, que es muy humorísimo, entonces me publicó, me preguntó, hace poquito, que si de pronto, en Estados Unidos se publicaba, cómic como el que él hacía, es un cómic como el que él hacía, un poquito humorísimo, un poquito más grado, hacia la parte del cartoon, y yo diría que sí, que ella publicaba de todo, la cosa es que la gente, cuando piensa en cómic, piensa de ser en superhéroes, piensa en Superman, piensa en Batman, o la gente que le gusta el manga, piensa simplemente en manga, pero el cómic es muchísimo, es de todo, por ejemplo, aquí le dante la mano, ¿quién no le gusta el cine? Nadie le dante la mano, pero entonces, si yo le dijera que, lo único que hay en cine, es por ejemplo, esa película de incidios, o el mal dentro, todas esas películas de terror, a quien no le gusta el terror, si hay que, todas las películas que salen, son películas de terror, no va a decir, a mí no me gustan las películas de terror, va a decir, a mí no me gusta el cine, entonces la gente con el cómic, asume eso, no me gusta el cómic, porque es que, a mí no me gustan los superhéroes, pero es que, qué pena, el cómic es muchas más cosas, entonces intenten, conocer más del cómic, que hay muchos títulos, para leer, al lado de nosotros, de salón de cómic, hay otra editorial, que tiene muchos títulos, que de pronto, también les pueden tener, algo que les interese, entonces siempre, acérquense a una persona, que de pronto sepa algo del cómic, y pregúnteles, ¿qué me recomienda para leer? entonces, lo más probable es, a mí me gusta, como ese tipo de películas, ese tipo de historias, ¿qué puedo encontrar en cómic, que sea parecido? tampoco nos dejemos ya, por los, pseudo intelectuales, desde el cómic, que uno le llega, ¿qué me recomienda para leer? es que se tiene que leer, The Art Night, y le hace Watchmen, si no se lee Watchmen, usted no sabe de cómic, Watchmen es entretenido, para algunos personas, para otros paneles, puede parecer muy pesado, hay que saber, qué recomendarle a la gente, yo simplemente, si yo me quiero algo interesante, porque yo leo cómic, entonces voy a recomendar, cómics oscuros, que nadie va a conseguir, y que son unos mamotretos, de 500 páginas, que tienen un lenguaje escrito, en inglés antiguo, nadie interesa hacer eso, pero entonces, si un pelado me acerca, ah es que a mí me gusta el cómic, pues a mí me gusta, la aventura, me gusta la fantasía, y de pronto, ¿qué me recomienda para leer? con ese Dragon Ball, ay pues que Dragon Ball no es cómic, claro que es cómic, le hace Pokémon, entonces, por cositas así sencillas, se puede interesar en leer cosas más complicadas, o meterse en un mundo, mucho más complejo, de lectura de cómics, entonces hay que saber, qué recomendarle a la gente, para que se meta en el mundo, y ustedes también, como lectores, si les gusta leer, cualquier tipo de novela, ¿por qué no coger un cómic? que no piensen, es que yo no cojo cómic, porque es para niños, eso no es cierto, incluso en Estados Unidos, en Estados Unidos, hay un problema, y es que, ya se está teniendo la tendencia, que hay diferencia aquí, que la gente considera, que el cómic es para niños, está haciendo una campaña fuerte, el cómic también es para niños, porque muchos niños, están lejando la lectura, porque ya el cómic, lo está leyendo gente, de más de 25 o 30 años, incluso yo estoy hablando, con un tipo, que maneja un evento, que se llama, los cómics son fantásticos, y al lado, hay lo que se llama, los niños leen cómics, entonces, sepan eso, hay cómic para todo tipo de personas, simplemente, vean que pueden conseguir, en internet, métanse a ver web cómics, hay de todo tipo de web cómics, yo creo que, también pues como para cerrar, es también pues como una invitación, no solo desde la parte de los tradiciones, sino desde la parte creativa, aquí hay mucha gente, que está esperando, ganarse una beca, de fomento a la cultura, porque quieren hacer una película, y tienen muy buenas ideas, que de pronto piensen, que esas guiones, que tienen escritos, para audiovisuales, pueden ser un muy buen cómic, es una salida, muy sencilla, es una salida, que le sale mucho más económica, pues usted, cualquier producto audiovisual, que se ponga a hacer ahorita, le va a salir mínimo, en 200 millones de pesos, un cómic lo publica, con un millón, dos millones de pesos, le sale mucho más barato, y si le gusta a la gente, va a poder sacar otro más adelante, entonces, es como una forma también, pues como, de ir motivando esa cultura, que no solo piensen en el dibujante, sino piensen también, que muchos de nosotros, podemos tener historias muy buenas, que las tenemos por allá, guardadas en la casa, o como les decía, están esperando a que salgan, a que salgan del tintero, y otro pequeño detalle, que agrego de lo que decía Granda, pues de ciertas historias, la gente por ejemplo, dice que el cómic solo es de héroes, y por ejemplo Watchmen, es una historia creada por un tipo, que no le gustan los héroes, para criticar los héroes, entonces miren que, si a usted no le gustan los héroes, por ejemplo Watchmen, va a salir pues como la recomendación, del pseudo intelectual, de que dijo Granda, pero Watchmen es una muy buena historia, porque no es para halagar a los héroes, es justamente para criticarlos, y para ponerlo a pensar uno, sobre esa realidad del héroe, en este momento, vamos a abrir espacio, que si tienen algún tipo de preguntas, Granda también tiene aquí, el portafolio de él, por si quieren venir y chismosear un poquito, el trabajo de él, pues que miren lo que él está haciendo, no solo aquí, desde Medellín para Colombia, sino lo que está haciendo, que es también para otras editoriales, en Estados Unidos, ¿alguna pregunta? Así como en la literatura colombiana, se puede hablar de una producción muy enfocada, hacia la violencia, en una época hacia el narcotráfico, en otra época hacia lo que llaman la novela cicaresca, en el caso del cómic, se puede hablar de ese nivel incipiente, que estaban propuestas, que han contado, se puede hablar de algún tipo de tendencia, que caracteriza el cómic en Colombia, o su nivel de desarrollo es tan poco, que todavía no podía identificarse, algún tipo de tendencia en ese sentido. Bueno, en ese sentido, es un poquito curioso, porque, ¿cómo lo pongo? Para empezar un poquito la respuesta, esa fórmula, por ejemplo, de la vivencia, pues, como con la parte de violencia y eso, se intentó, aquí hay un cómic, que se llama el comité, que lo sacaron hace unos años, y son las vivencias de un pelado, que viven en Vigado, y es como la historia de los noventas, que le tocó el vivir, que todos sabemos que en Vigado, pues, en los noventas, era como que, una tienda, casa de un traquete, una tienda, casa de un traquete, una casa, ¿cierto? Entonces, pues, como que a él le tocó vivir, una cosa medio pesadita, pues, en esa zona, y más o menos intentó eso, sin embargo, la fórmula, pues, digamos, si cari a alguien, la narconovela, al menos no, no floreció en el cómic. De todas formas, sí estamos muy en pañales, Fernando, estamos todavía, pues, como muy en pañales, con la, con lo que, se puede decir, que hay como una tendencia a publicar. Yo creo que más que todo, como lo que reconocía Granda, de, la gente se, se enamoró del cómic, en los noventas, con lo que traía Editorial Bid, como tirando mucho hacia el antihéroe, entonces, están buscando muchos antihéroes, siendo de pronto un poquito contagiada, en este momento, con lo que hay por el lado del anime, que la gente como ve el anime, entonces, quieren hacer, como dice Granda, a mí me parece muy cómico, no es que quiero innovar, quiero hacer algo que nadie ha hecho, quiero hacer, y usted, ¿cómo se llama? Y se le presenta con el apodo, Takushoshi, Maru, yo no chita. Entonces, quieren innovar, y se ponen el apodo de un, de un personaje que ya existe en el cómic, en el manga, perdón. Entonces, estamos como en un caldito de cultivo, en este momento, y como les decía yo en un principio, estamos en pañales, y prácticamente cualquier cosa que se haga, se está haciendo, o va a hacer por el bien, porque, es como algo para, vamos, si se hizo y no funcionó, listo, ya sabemos que por ahí nos cogemos, ¿cierto? Como que, es un poquitico, esa la forma pues como de verlo, no sé qué anda que tiene para viajar. Sí, es que, bueno, primero que quiero aclarar un poquito, lo que mencionó ya, que es el antihéroe, de pronto la gente que no se familiariza, con el término del antihéroe, para que tenga en contexto, el héroe es por ejemplo, Superman Batman, es donde aunque son dos personajes, que son las dos caras de la moneda, son buenos buenos, en el sentido de que, intentan promover la justicia, y que no se cometan crímenes, pero a los criminales, simplemente los coñan, los meten en la cárcel, aunque se vuelven mil veces, los coñan para la cárcel, entonces siempre es como siguiendo la ley, el antihéroe, es el tipo que de alguna manera, tiene como una vendetta personal, como una misión personal, donde quiere prevenir el crimen, y no le importa lo que le pasa a los criminales, ya sea que los mate, o lo que sea, entonces ese es el antihéroe, el que no respeta la ley, para cumplir la ley, esa es la tendencia, que está viendo mucho en el cómic, del antihéroe, entonces lo que quería decir, es de que con la parte, lo que te quedo con el cine, con la novela colombiana, que se enfocó mucho, en la violencia de los ochentas, en la guerrilla, en la pobreza, porque se enfocó en Beijing, no hay ningún otro sector, más que la comunidad, el de para películas, o Manrique, entonces, en el, es muy curioso, porque el cómic, no ha caído en eso, pero la gente quiere que caigamos, porque siempre que yo hablo, que a mí me gusta el cómic, y que mi historia es, de terror, y es fantástico, que me gusta, de un amigo, que le gustan los dragones, y le gustan los ángeles, y quiere hacer historias fantásticas, el comentario siempre es, pero por qué no hace historias de aquí, por qué no hace historias sobre la guerrilla, por qué no hace historias sobre Manrique, pero por qué, por qué caer en cosas, que vemos que en el cine, por lo menos no ha servido, que no ha servido en la literatura colombiana, porque queremos que este medio, que están haciendo, caiga tan pronto en algo que no sirve, y lo que decía César, de que es cierto, yo considero que, si de pronto leen mi historia, mi historia es fantástica, pero se basa en la mitología colombiana, y en la primera página que abren, y que uno la reconoce como una calle aquí, tiene tejas de barro, tiene celosías en las ventanas, entonces es una historia aquí, a diferencia de que lo que mucha gente, que pronto decía César, que le gusta mucho el manga, entonces yo le he dicho a ellos, bueno, haga una historia de manga, pero entonces no haga una historia de samurái, porque si usted no conoce mucho a samurái, al menos de que se ponga a investigar samurái, haga una historia aquí, Alison, entonces hace una historia, y uno la fijó en la página, entonces la abre uno, y dice, Medellín, Antioquia, y uno rasca así de los, pero en el fruto también se hace un pelado, que tiene uniforme y con corbata, con saco, que eso no lo teníamos pelado, y está el monólogo interno, mi nombre es Kitomuchi Rigotuku, qué pena, seguís con tus cosas de manga, e intentando aplicar en cosas que nos funcionan aquí, hay cosas de la narrativa manga, pero Rigotuku es de Marililla, hay cosas de las narrativas que son muy buenas, que se pueden aplicar en Colombia, pero no todo, yo tampoco soy de los que dicen, es que usted solo puede hacer historias de aquí, de la comuna, o me decía a mi, haga historia de sus antepasados indígenas, ¿cuáles? hasta donde yo sé, mi total abuela trabaja en Colpejera, no conozco ningún antepasado de mis indígenas, todos eran de la ciudad, no eran campesinos, pero entonces, no es igual a decir, es que usted no puede ser superhéroes, no puede hacer una historia de dragones, es que es algo que es muy gringo, qué pena, pero usted no se ha pasado a llorar y hay gente volando, eso también es inventado allá, ¿por qué no inventarlo aquí? de una manera diferente. No, y yo quisiera agregar una cosita, es que, por ejemplo, lo que dice Granada ahora, ay, ¿por qué no hacen historias con la guerrilla? ya se intentó hacer, y amenazaron a Carlos Osorio, y por eso fue que, con otros detallitos adicionales, se terminó Hombres de Acero, que Hombres de Acero, una historia que se hizo para el ejército, sobre cómo se enfrentaban con la guerrilla, y en el momento que lo amenazaron, le tocó cambiar el enemigo de los Hombres de Acero, por la guerrilla, por unos extraterrestres, todos extraños, que habitaban en los parajes colombianos, ¿cierto? Entonces, tampoco es como lo más fácil, pues como decir, voy a tomar esta temática, que va a funcionar. Yo soy muy problemático, cuando se empezó Hombres de Acero, la gente decía, ay, pero es que, para que no me sobre la guerrilla, ya seamos de la guerrilla, listo, entonces, alienígenas, ay, qué ridículo el ejército colombiano, operando con alienígenas, entonces, ¿qué quieren? por Dios, si no se puede volver ni fantástico, ni real, ¿qué es lo que quieren? Entonces, también eso que, uno tiene que ver, ¿qué quiere el público, pero tiene la libertad de crear? Bueno, a menos de que vayamos, hay otra pregunta, hágalo, ¿qué decís? Por allá atrás. Hola, mi nombre es Juan Camilo, y ahora que pongan el tema, yo también siempre he tenido con esa inquietud, yo me gustaría saber, ¿cuál es su opinión personal de por qué la gente no se atreve a hacer ese tipo de historias, o por qué no, no pegan por acá? Por ejemplo, a mí siempre me ha llamado mucho el tema de la ciencia ficción, y cosas como, más diferentes, entonces, ¿por qué no, no se ve aquí en el cine, o en historias, o, pues, como, como les dije, o más, pues, como más famosas acerca de ese tipo de temas, pues, porque, no se ve, por ejemplo, yo estudié cuatro semestres de audiovisual, y fui como de los únicos que prendió el guión y sus historias un poco más alejadas, la gente todavía seguía muy mal para encontrar historias como muy, y acá, así no sea de violencia, como de, vivencias de, pues, de gente muy colombiana, entonces, me gustaría saber, pues, cuál es tu opinión de por qué no se hizo acá. Por ejemplo, en lo que yo opino, tirando a la parte del cine, como decías, hacer una, un cortometraje, es muy costoso, entonces, la mayoría de los cortometrajes y los películas que se hacen en Colombia se hacen en gran parte con becas, entonces, a la gente que patrocinan esas becas le gusta mucho la historia de la gente, la historia que ocurre, como digo, en la comuna, mostrando vidas reales, mostrando la pobreza, mostrando la miseria, mostrando qué tan asquerosos somos, a usted le llega una vez que diciendo una historia fantástica, no importa qué tan buena sea, van a primarse entre las otras, que son historias de la gente, entonces, por eso, es que aquí en cine colombiano no se han hecho historias fantásticas, porque las becas no están buscando eso, están buscando algo que supuestamente represione nuestra cultura, y no es así. Con el cómic, es un poquito similar, porque también muchas de las publicaciones de cómics se hacen con parte de becas, entonces, cuando uno se presenta una época cultural, existen dos historias, una fantástica, y una que muestra la vida en un cierto barrio, va a ganar el que muestra la vida común, y tampoco, digamos que, aunque hay gente que está creando historias así fantásticas, el año antepasado, el cómic que más ven tanto en Colombia fue Bogotá, Massacre Zombie, que fue un cómic que se ha aprovechado toda esa oleada zombie que hubo, mientras que ha habido otros cómics que pronto son temas más urbanos, más normales, que no gustan tanto, ¿por qué eso? Porque son demasiado regulares, aquí me viene, el cómic que más venta tiene, es uno que se llama Cuadrón de Gran Jefe, que lo hace Álvaro Vélez, y son historias normales de él, entonces son las dos tenencias que sí pueden coexistir las de historias, pero por la parte de la producción audiovisual y todo eso, prima mucho la historia que ya hemos visto un millón de veces, porque la gente que otorga premios busque el tipo histórico. Pero yo sí quiero agregar una cosa y es así de sencillo, no le echen la culpa a que, ah, es que aquí le castran a uno las ideas, que es que yo tengo esa idea de sacar una cosa que sea de ciencia ficción, que la idea es suya, no es de la persona que le está diciendo que no la saque. Si usted tiene la idea, organícela, vuélvalo a un producto y véndalo. Pero si usted se va a quedar con que vaya y le diga y le pida la bendición a Fernando, Fernando, yo puedo hacer esto y Fernando enojado le dice, no, ¿cómo le ocurre? ¿Cómo va a hacer eso? Ah, no, entonces ya no la saco. Así se acaban todas las buenas ideas. Yo creo que si a Henry Ford alguien le hubiera dicho que no se metiera a hacer el carro, en este momento todavía estaríamos andando a caballo. Pero si alguien tiene la idea, si alguien se mete con el cuento, si alguien tiene la intención, hágalo, no espera que se lo diga. Entonces, ¿para qué va a tener usted la bendición de una persona que el día de mañana ni siquiera le va a comprar la revista? Entonces, simplemente saquenla, hágale, métale berraquera, hágale esfuerzo y si le gusta la temática, yo le aseguro que nosotros con lo que estamos metidos en el salón nos damos cuenta que cualquier tipo de historia puede gustar, cualquier tipo de historia puede pegar, pues es que nosotros desde la corporación tenemos la parte de combi, trabajamos también la parte de rol a veces y aquí la gente juega rol de todo, absolutamente de todo. Manejamos la parte de ciencia ficción, aquí en este momento, por ejemplo, hay de ciencia ficción muy, digamos, muy clásica que conocemos nosotros de muchos años que es, por ejemplo, Star Wars. Son muchos seguidores de la Guerra de las Galaxias. Pero de un tiempo para acá, por ejemplo, aparecieron los seguidores de Doctor Who y Doctor Who es una historia, yo me diría, eso no pega aquí, pero Doctor Who gusta demasiado, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién es el que le está diciendo a usted que no la haga? La persona que no le dé ciencia ficción, no, hágala que aquí hay gente que sí le gusta la ciencia ficción. La clave es que sea buena, porque hay ciertas historias de esa institución que de pronto uno como creativo le da muy buenas, pero al público no le gusta. El hecho es que tenga esa calidad suficiente para que la gente se enamore, se enamore, se enamore, se enamore, se enamore, para que le interese conocer más de ella. Bueno, yo creo que a menos de que vayamos a entonar la voz y nos pongamos el traje de niños del coro, tenemos que desocupar ya la tarima. Si quieren vamos aquí para donde estamos ubicados con la tienda, Geranda va a llevar allá el portafolio, allá podemos pues seguir como un poquito este coloquio un poquito más cercano y personal. De nuevo a la editorial muchísimas gracias, a la universidad y el mensaje de siempre, el cómic es más que un juego de niños, acérquense a él. Muchas gracias. Gracias.